Cordial saludo para todos. La Policía Nacional en la Metropolitana de Villavicencio quiere informar a la comunidad llanera que en el despliegue de las acciones operacionales, el día de hoy, se logró una captura y una aprehensión de dos sujetos en motocicleta y que con arma traumática le cometieron un hurto a una mujer en el sector del barrio Camino Real. Dichas personas fueron capturadas por la reacción de nuestro servicio de policía en el barrio El Topacio. Es así como, de manera contundente, todos los días la Policía Metropolitana de Villavicencio trabaja para poder impactar este delito del hurto a personas. A este importante resultado, quiero mencionarles el trabajo que realizamos la semana anterior. Es así como logramos un total de 107 capturas, 82 de ellas en flagrancia, 19 por orden judicial y 6 aprehensiones. En diferentes delitos, como lo son el hurto en todas las modalidades, la violencia intrafamiliar, el tráfico de estupefacientes, las lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Es importante señalar que también en el resultado del trabajo de investigación criminal se realizaron 5 allanamientos en los cuales se arrojó la incautación de 2.780 dosis de estupefacientes, 7 armas de fuego, 214 armas blancas, 17 vehículos fueron recuperados y 4 celulares recuperados. En materia de prevención, nuestro personal reporta 350 campañas de prevención en donde se sensibilizó a 5.600 personas. Con relación a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, debo decir que realizamos 637 comparendos y 243 en el marco de la aplicación del Decreto 070 en la ciudad de Villavicencio.